Mis pequeños de 150 añitos que llevan su curso o están estudiando en la prestigiosa universidad conocida como la Sideral Carrión, una de las que se dice que es más prestigiosa que la mismísima César Vallejo, el cual cuenta con el glorioso futbolista, la joven promesa Paolo Guerrero. Lamento informarte de que sí, si te has formado en esta alma mater, lamentablemente para la gloriosa Policía Nacional del Perú no existes, eres un simple fracasado. Pero bueno, vamos a ponernos en contexto, como es de costumbre, ya que quizás has entrado rápidamente por el título y quieres saber qué está sucediendo con las aventuras en el bonito país peruyorquino, ya que sí, aunque parece que es algo muy surrealista. Déjame confirmarte de que esto es 100% real. Pero tío friki, ¿qué es la Universidad Sierra del Carrión? ¿Es acaso alguna nueva universidad peruana creada con el simple hecho de formar futuros emprendedores, los cuales no van a tener chamba simplemente porque cuando salgan a la realidad, se harán cuenta de que hay mucha competencia y que los empleadores terminarán contratando a los que sean más barato, mano de obra barata, porque ya sabes tío friki, el negocio está en poner universidades, ahora todo el mundo pone su universidad, mi vecino tiene su universidad, por favor tío friki, dame el contexto, que es la universidad, ya que yo sí tengo vida y no estoy todo el día metido en internet 24x7 como tú tío friki. Para no hacerlo tan largo, ya que hace no más unos días saqué un video hablando sobre este tema, la universidad, o esta universidad, conocida como la Sideral Carrión, fue creada en base al mayor Lolcao, que puede existir en Perú, un streamer conocido como Jesús Andrés Luján Carrión, famoso por organizar chocolatadas y ser expulsado cada año del distrito o del departamento donde reside, debido a que los vecinos no quieren saber nada de él. Producto a esto, muchas personas que quizás no tienen figuras paternas, o simplemente crecieron con el trauma de que sus viejos fueron a comprar cigarrillos hace 25 años, estos decidieron fundar su propia universidad, bajo el nombre de este personaje, ofreciendo múltiples carreras, como por ejemplo, soldadura de madera, panadería nuclear, ciencias del fracaso, entre otras tantas. Aquí por ejemplo puedes ver a tu tío el friki, presumiendo su cartón de la promoción 2023, ya que sí, tu tío el friki también es un glorioso egresado, y debo confesarles de que sí, pensé que próximamente iba a poder ejercer esta bonita profesión, la cual me tomó años estudiar, psicología de especiales, hasta que de repente me topé con la noticia de que sí, la Policía Nacional del Perú, en lugar de estar atrapando choripanes o poner orden en la Plaza San Martín, estos decidieron desmentir, mediante una publicación, la existencia de la gloriosa universidad Sireal Carrión. Sí, ahora que ya tenemos contexto, ahora podemos continuar con el tema principal de este video. Resulta de que yo me encontraba tranquilamente revisando mis redes sociales, hasta que de repente me topé con esta publicación de mi bonita Policía Nacional del Perú, en donde se puede ver que parece ser un diploma de la gloriosa universidad Sireal Carrión, con el texto que dice que tengas cuidado con las falsificaciones o terminarás en Canadá, acompañando a mi Lord Peter Castell. Esto posible al aumento de egresados en los últimos años de esta universidad, los cuales intentando buscar salir adelante, estarían presentando sus cartones en distintos puestos de trabajo, ocasionando de que sí, los dueños de las empresas o empleadores comenzaran a hacerse el interrogante sobre si realmente existiría una universidad bajo este nombre, y de que en qué momento comenzaron a implementar las carreras de mecánico de Transformers, quizás esto por el aumento de la minería ilegal en Perú. Posiblemente esto debido a la masiva comercialización de estos diplomas a tan solo el módico precio de un INTI. La Policía Nacional de Perú tuvo que salir a pronunciarse, esto para poder evitar malentendidos al momento de asistir a una entrevista de trabajo, ya que quizás muchos querrán ejercer sus carreras de soldadura de madera. Pero lamentablemente la policía ya habría puesto orden, afirmando rotundamente de que esta universidad simplemente vive en tu memoria, en tu imaginación. Esta universidad son los amigos que hicimos, y que no tiene la aprobación de la SUNEDU, de que en ningún momento el Ministerio de Educación ha aprobado ninguna universidad bajo este nombre. Y yo la verdad aquí sí quiero abrir un paréntesis, ya que simplemente me siento decepcionado, como puede ser posible que me digan que mi cartón, que me costó 38 años sacarlo, es simplemente una fantasía, es simplemente falso, como puede ser posible de que me digan que no existe la carrera de psicología de especiales. Yo ya quería ejercerlo, ahora que el MinSA habría declarado, de que los que tienen gustos por la minería ilegal, ahora son pacientes que necesitan atención urgente. Yo ya estaba a punto de ofrecerles mis servicios a esas almas perdidas. Nunca pensé que me ibas a traicionar de esa manera, Dina Boluarte, la mejor presidenta que haya existido en el Perú. Pero tío friki, ¿no te das cuenta de que esta es una publicación de la policía de Perú? Es simplemente para informar a las personas de que no estén haciendo falsificaciones, tío friki, me parece una total falta de respeto, el hecho de que estés apoyando este tipo de cosas. Todo tiene su momento, todo tiene su límite, tío friki, no todo es una broma, un poco más de seriedad, tío friki, de que posiblemente, con esto, verdaderamente, personas estén buscando, que estafar, afirmando de que su profesión en soldadura de madera, son 100% reales. Es por eso que, mi Perú, está así como está, por personas como tú, tío friki, que no se toman la seriedad, respectiva, con este tipo de casos. Tienes total razón, pequeño de 48 añitos, este video no se está tomando, con la debida seriedad que se merece. Estos pequeños que se esforzaron por intentar sacar sus títulos universitarios, en esta prestigiosa universidad, en donde cada uno de ellos pagó 20k de intis, y otros, quizás con suerte pudieron conseguir becas. Muchos de ellos posiblemente terminaron festejando acompañados de sus familias, de que ahora ya no serán mototaxistas, o de que ya no tendrían que seguir ejerciendo sus carreras de la cenatis en empresas de transporte, como por ejemplo el chino. Así que, por respeto a ellos, este video va dedicado para todos ustedes, que han estudiado en esta gloriosa universidad. Y no pierdan la fe, de que posiblemente, en algún momento, la SUNEDU, haga algo al respecto, y les den la justicia que se merecen. Solo espero, que la policía de Perú York, se le ablande un poco el corazón, y piense en todos estos pequeños, los cuales posiblemente muchos de ellos, crecieron sin una figura paterna, basando toda su educación en la triste y ruda calle, en donde tuvieron que entregar, sus anueles, con tal de poder seguir comiendo día a día, con el sueño de poder volverse, los próximos profesionales, que sacarían adelante, a esta bonita nación. Para luego darse cuenta de que sí, seguirán siendo pobres en un país rico, o quizás trabajando 24 horas al día, para poder pagarse, una carrera universitaria, en esta universidad. Mientras que sus flaquitas, se quedaban en sus casas, siendo desatoradas por el vecino. Estos ahora se dan cuenta, de que su cartón, simplemente sirve para usarlo como papel higiénico, o para envolver algún pescado. Espero que en algún momento, mi bonito país del primer mundo, ponga un poco más de orden, con todas estas universidades, ya que posiblemente el día de hoy, muchos de estos pequeños emprendedores, volverán a sus mototaxis, con el fin de soñar, de que algún día, podrán vivir en Dubái. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!